La mejor película de 2023 fue para muchos Godzilla Minus One y tras su éxito era cuestión de tiempo el anuncio de una secuela y es que al menos para mí esta fue la mejor entrega reciente de la franquicia. Hay que recordar que fue un auténtico éxito en taquilla y que además se llevó los caras mejores efectos digitales, un logro histórico para el cine japonés. Dirigida por Takashi Yamazaki, esta película sorprendió al gran público con una reimaginación del origen de Godzilla, situando su historia en la posguerra japonesa y girando en torno a un piloto kamikaze con grandes dilemas morales. Este exitoso film que recaudó 115 millones de dólares y ganó más popularidad al llegar a plataformas de streaming ha motivado a la productora Toho a dar luz verde a una continuación que mantendrá a Yamazaki como director y guionista. El anuncio de la secuela llega en un contexto de acuerdos un poco raro cuando hablamos de distribución, porque se complica la presencia simultánea siempre de dos películas de Godzilla en Estados Unidos, según el acuerdo que hay entre Toho y Legendary Entertainment. Por ejemplo, Godzilla Minus One tuvo que retirarse de las salas cuando llegó Godzilla y con el nuevo imperio a la cartelera. Aún así, el éxito que tuvo a nivel internacional y también esa versión en blanco y negro que llegó directamente a Netflix consolidaron a Godzilla Minus One como una de las entregas más icónicas del legendario Kaiju. Yo la vi en Netflix en este caso porque no se estrenó en una sala de cine aquí en Las Palmas, pero no tuve ocasión de ir a verla y me la gocé como un niño pequeño. Tengo que reconocerlo, creo que fue una de las películas de sueño que más me gustaron. Pues fíjate, yo no la quería ver porque a mí Godzilla la verdad que me interesa poco y King Kong y monstruos gigantes y tal, no es mi historia. Pero es verdad que cuando empecé a leer sobre ella, empezasteis a hablar de ella y tal, dije bueno, pues vamos a dar una oportunidad. Y es verdad que me gustó un montón. ¿Por qué? Porque trata temas muy profundos, pues el honor, ¿no? Cómo se entiende el honor en Japón, el sentimiento de culpa, en fin, temas bastante complejos, bastante profundos. Yamazaki habla de cómo Godzilla es un poco la representación de la catarsis japonesa o la respuesta a la guerra nuclear, ¿no? Es un poco, le sirvió de redención crear esa criatura para purgar un poco sus monstruos. Por cierto, Yamazaki, que le benefició el COVID porque dice que al retrasarse todo tuvo más tiempo para trabajar en el guión. Estuvo además repasando la filmografía de Miyazaki, que por cierto, Yamazaki y Miyazaki tienen casi las mismas letras. Yo creo que son la misma persona y que dice... Eso pasa mucho en Japón, ¿eh? Dice que también se basó un poco en Spielberg, que lo tomó como referencia. O sea, reescribió el guión bastantes veces y yo creo que ese tiempo extra le hizo tener una película bastante redonda. Fíjate que esta es, sería la siguiente, esta secuela de la que estamos hablando, que él también va a dirigir y escribir. La número 38 de Godzilla, de la franquicia contando las japonesas, las estadounidenses, etc. Y para el estudio Toho, que es la productora y la distribuidora que está detrás, sería la número 34. O sea, solo hay cuatro películas fuera de Toho sobre Godzilla, que son las que se han hecho en Estados Unidos. O sea, que tiene el control absoluto de los derechos de esta figura y nada, sigue explotándola. 34 películas después, aquí seguimos hablando de Godzilla. Godzilla, y ojalá sepa volver a encontrar el equilibrio entre una historia humana que va más allá del propio monstruo. Que al final, el monstruo en esta película, no voy a decir que es secundario, pero sí que tiene un protagonismo un poco menor. La historia se centra más en este piloto, ¿no? Kamikaze. Y yo creo que eso es lo que hizo que fuera un poco diferente. Porque si vuelves a hacer una película de Godzilla destrozando una ciudad, como hemos visto 36 veces o 37 veces, pues yo no le voy a dar la oportunidad. Ya os lo digo, porque no me interesa demasiado. Totalmente. Yo estaré ahí día uno para verla, seguramente. Y antes de terminar, Iván, con esta noticia, me gustaría enlazar brevemente con otra que tiene cierta relación, y sobre todo para aquellos que estén interesados en el mundo de Marvel, que recientemente parece ser que Kevin Feige, de Marvel Studios, ha tenido conversaciones con el propio Takashi Yamazaki en un panel en el Festival Internacional de Cine de Tokio. Y quién sabe, ¿no? Si dichas conversaciones darán pie a que este director, que visualmente es tan espectacular con lo que hemos visto en Godzilla, ¿no? Forme parte del UCM y nos ofrezca algo mínimamente interesante en tiempos de hambruna. O no, porque debo decir que la serie de Agatha, yo sé que tú no sabes ni de qué te hablo, pero me ha alucinado, me ha gustado mucho. Y, hombre, está bien que la traigamos también por aquí para reivindicarla, ¿no? Pues te digo que, además, unida a esta noticia que nos acabas de dar, que Yamazaki pertenece ya a la Asociación de Directores Estadounidenses, después de la nominación a los Oscars y tal, y eso le abre las puertas a trabajar en Hollywood o en Estados Unidos con más facilidad. O sea, que puede ser una realidad que veamos a Yamazaki después de esta secuela de Minus One haciendo algún trabajo en Estados Unidos. ¡Gracias!